Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña Ecos de la tradición, cumbre de la ciudad Ecos de la tradición, cumbre de la ciudad Ecos de la tradición, cumbre de la ciudad Yo quiero que seas mi amor Morema de la alma mía, yo quiero que seas mi amor Soy tu prisionero fiel, mujer porque yo te quiero Mi amiga Yamileris, Ramos No te veo Yamileris El saludo, el saludo La familia Navarro, Barbuena, Platalaya Ecos de la tradición Me nace del corazón, me nace del corazón Expresarte reina mía, que eres luz de mi poesía, fuente de mi inspiración Que esos lindos ojos son, los que al mirarlos me inspiro Y cada vez que te miro, siento un amor infinito Porque yo te necesito, más que el aire que respiro ¡Eso! ¡Qué clase de hombre! Va a contestar un verso, decía papá ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Gonzalito! ¡Lori Villarreal Amigos y hermanos de Echi Huerta Oye, Echi no es Campa, ya empezaron a salir los sapos ¡Sapo Trush! Eli Sedeño, llegando bajo el agua ¡Ramón, Ramón! Está arribando un Sedeño Amigo Asparicio ¡El saludo a la gente de La Pita! ¡Ey! Oiga la mujer manita y enamorada de los hombres Amo un Duzambita, yo me te llamo Y no me responde, y así no se mata un hombre Al mirar tus lindos ojos, un delito cometí Pero en otro peor caí Al becer tus labios rojo Tus cejas son doce rojos Que ha cerrado el carcelero Que es todo tu cuerpo entero Que cada día me condena Yo soy feliz con mi pena Mujer, porque yo soy feliz con mi vida Mujer, porque yo te quiero ¡Salud! ¡Salud! Mujer, porque yo soy feliz con mi vida 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 Y en mi corazón dejó tu silueta dibujada Contigo emprendo, mi amada, la ruta de la ilusión Soñando con la ocasión de que decidas ser mía Y que me entregues un día las llaves del corazón Y que cosa que lo que uno no quiere es eso, el corazón A ver, la guitarra, la guitarra, sentimiento, sentimiento En vuelta sacaría marín A ver, Quinsavedra, no se preocupe Este año vamos con todo Oigan las ambitas hermosas, hermosas y me adoraras Yo no sé, porque ahorita no me quiere a mí Yo no sé, porque ahorita no me quiere a mí Yo no vuelvo más aparte ya, porque ahorita no me quiere Acariciar tus cabellos Es no tener abogado Como un preso abandonado Solo me refugio en ellos Tus pechitos son aquellos Fuertes barrotes de acero Donde respiro y me muero Porque no pienso fugarme Preso ahí voy a quedarme Mujer, porque yo te quiero 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 A mí me nace quererte A mí me nace quererte Pues soy de tu propiedad Y siento felicidad Solo con pertenecerte La dicha de poseerte Ha llegado a enriquecer A mi corazón que ayer Lloró sin tener tesoro Y es por eso que te adoro Y es por eso que te adoro Con las fuerzas de mi ser No, no, no Ya, 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 ya Guitarra, guitarra No, ya, 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 ya Ya, 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 ya Oiga la morema, vaya mi vida, la necesitas Coge lo suave, zambita, que no soy de por aquí Coge lo suave, morema, que en los pintos yo nací Se viene allá de los pintos Casi todo presidiario quien me da su libertad Pide que a velocidad se termine el calendario Pero yo soy lo contrario y quizás soy el primero Aquí en mi celda venero Si me encantan las torturas que me das con tu cintura Mujer porque yo te quiero Recuerda Santa Fe de Darién Historia patria Un locutor llorando Un poeta escribiendo Y había uno grabando Mujer porque yo te quiero Mujer porque yo te quiero Oiga la morena, bella, bella paz y mi adorada Marjorie en esta ocasión Marjorie en esta ocasión Al verte así de repente Pareciera que el torrente me trajo La inspiración Y es que el dios de la creación Quiso ser tan optimista Como un poeta repentista Que canta con sencillez Eso es lo que sí es Amor A primera vista Oiga, aproveche hoy Porque cuando se mueren No se dan ni cuenta Oiga, guitarra, guitarra Amiga, amiga Yo no me descuido por eso Oiga, guitarra, guitarra Las azafatas de las atlas Oiga, guitarra, 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 guitarra Ay, oiga, guitarra, guitarra, guitarra Cuando supe la noticia de que tú no me querías Hasta el perro de mi casa me miraba y se reía Al mirar tu cuerpo hermoso en fotografía mujer Pues no me duele saber que estoy en un calabozo Le pido al juez muy gustoso que conmigo sea severo Que yo esté de enero a enero metido en esta prisión Atado a tu corazón mujer porque yo te quiero Háganle otro piquetito Hubiera sido jarabe para que vean ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy con tu acto de presencia Con tu acto de presencia Murió la melancolía Y floreció la alegría dentro de la concurrencia En verdad no hay evidencia Que tú eres una flor Quiero decirte primor Ahora nos comunicamos Para ver si desciframos La fórmula del amor Ajá La versificación de parte de Armando y Prúa El poeta de la mata Zacarías Marín Ya lo escuchamos de Marco Marónico Acompañamiento Guitarra Española y Violín Delexicuenta Gonzalito González Y Luris Villarriada Porque esta noche Estará feo Joderos y la salsa montañera Día de la mata Zacaríasjal Casta Estará feo Delexicuenta La vs. Tebra A Turlin Delexicuenta Sangre Con tu acto ываем Los At gathered Abra От Indietje Ar Esc Kristen Aquí Gracias por ver el video.